Siempre dijeron que Mourinho era el gran villano del fútbol, pero sí, efectivamente era un villano malentendido. Jorge Casado, que estuvo en la pretemporada, que os recordad, con el Real Madrid hace muchos años, no sé si en la primera o la segunda temporada de Mou, comentaba una anécdota en la que decía que estaban en el hotel de pretemporada en Los Ángeles y ellos, los jugadores del Real Madrid, pues habían salido, los jovencitos, habían salido a tomar el aire. ¿Por qué? Porque los veteranos estaban a lo suyo, en la cafetería, para arriba, para abajo, y bueno, pues en un principio no había más historia. Mou salió a la puerta del hotel y se los encontró, dijo, ¿qué haces aquí? Nah, pues charlando un poco y dijo, no, 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 vosotros vais con los demás, porque sois uno más. Yo creo que esto no hace falta mucha explicación. Y lógicamente el chaval lo decora diciendo, es que Mourinho te hacía sentir uno más, es que eras uno más. Luego te exigía, te daba patadas en el culo, lo que haga falta, pero desde luego te hacía sentir uno más. Es el típico padre, el típico padre que de cara a los demás siempre está mosqueado, siempre está cabreado, siempre está de mala hostia, pero que luego te portas para adentro, sabes que lo hace por tu bien. Sabe que lo hace porque tiene experiencia suficiente en el mundo del fútbol para ver cómo muchos chavales han caído en este sentido y se han quedado fuera. ¿Entendéis? Y él no quiere que eso pase. Él no quería que eso pasara. Con ningún jugador. Por eso les daba tanta caña. Por eso sí me parecía que estaba cabreado, pero defendía a los suyos a muerte. A muerte. ¿Entendéis? Y mucha gente, sin embargo, lo utilizó como piedra roja y se apareció. ¡Uy, qué malo es Mourinho! Ya, ya, pero os dio muchas portadas. Y os dio muchas noticias que rellenar. Y os dio mucho de comer. Así que no lo olvidéis jamás. Que la cosa en la vida no es tan fácil como decirlo. Estos son los buenos, estos son los malos. ¿Vale? Y ahora nos hemos enterado de que sus quejas no iban mal encaminadas con el tema arbitral. No iban, desde luego, mal encaminadas. Para nada. SONO SONO ¡Gracias!